Hola, buenas tardes. Buenas noches acá en Argentina. ¿Cómo vas? Bienvenida, bienvenido a Aprender a Volar con terapeutas invitadas, invitados en este caso. Bueno, no hay terapeuta, ya se lo voy a presentar. Mi nombre es Patricia Larroza, soy terapeuta holística, asesora neurolingüística, comunicadora hace 44 años, maestra de Magnified Healing, numeróloga y maestra de registros akashicos. ¿Cómo va la vida? Capítulo número 178. Y nuevamente vuelve a estar con nosotros Marcelo Cosentino, es publicista y escritor, y hoy nos viene a hablar sobre las claves de su libro para despertar. ¿Cómo andás, Marce? Buenas noches. Hola, Patri, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. La verdad que el otro fue una bendición porque fue a unos 15 días antes que saliera el libro, y hoy ya, el libro hace dos meses que salió, así que agradecerte profundamente por permitirme difundir mi obra. Qué placer, qué placer, y me estabas contando que, bueno, que estás superando todas las expectativas que tenías, así que, qué placer, una maravilla, una maravilla. Desbordado de felicidad. Justamente hoy estaba hablando con un amigo y me decía, ¿cómo te sentís, Marce, con este proceso? Feliz. O sea, no hay otra palabra que no seas feliz. Me siento inmensamente feliz como creo que nunca me sentí en mi vida. Porque aparte no tenía conciencia de qué iba a suceder una vez que el libro estuviera en la calle. O sea, dije, bueno, el libro sale y ya. No, no. El libro sale y ahora a ponerse a trabajar. Eso es el tema. O sea, viene mucho más trabajo ahora que lo que fue el libro en sí. Entonces estoy con una actividad agradecidísima porque la cantidad de gente que se contacta por redes sociales y que quiere el libro, pero aparte es con la necesidad, lo necesito hoy el libro, Marcelo. O sea, lo vienen a buscar y a la noche ya lo leyeron. Entonces digo, guau, por Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Gracias. Gracias. Gracias a mis maestros por haberme permitido bajar del cielo a la tierra esta información. Esa es mi misión, que también me la transmitieron hace muy poquito. Tenés que bajar información del cielo a la tierra. Y estoy en este proceso. Así que, inmensamente feliz, Patri. Muy bien. Y por supuesto, siempre te agradezco a vos. Porque vos fuiste quien me iniciaste en este despertar. Así que, no tengo palabras de agradecimiento, siempre las voy a tener con vos. Sabés que tengo un cariño enorme por vos. Así que muchas gracias. Un placer, Marce. Un placer. Un placer enorme, enorme. Bueno, contanos un poco qué sucedió luego de la salida del libro. Mirá, el libro salió en abril. La verdad que a la semana y pico ya había un movimiento que me había superado. Porque la gente empezó a... Yo empecé a publicar el libro, la gente lo empezó a leer, la gente se empezó a contactar conmigo. Porque, a ver, yo la verdad que no me considero un escritor. ¿Sí? O sea, me considero un canal entre mis guías y un teclado. Porque realmente fue así, como lo había contado la otra vez. Yo el libro lo canalicé y lo que hice fue traerlo. O sea, sí, lo que hice fue estar atento y bajarlo. Entonces, una vez que el libro salió, que el libro se manifestó, que fue tangible, el libro por sí solo se mueve. Yo eso no me lo esperaba. Entonces, a mí me encanta poder... La gente viene... La mayoría de la gente, la que está cerca, viene hasta casa y lo retira. Y siempre se entable un diálogo. Que eso es lo más maravilloso que me puede pasar en este momento. Entonces, nada, ahí confluimos las energías de ambas personas, nos contamos nuestras historias, y se llevan algo más la gente, no solamente el libro. Después que lo lee, ahí vuelve la otra parte mágica. Nos volvemos a contactar, y a mí me encanta que me cuenten qué es lo que sintieron, qué les pasó. Y ahí viene otra parte más. Yo te decía hace un rato que sentía que el libro debería ser como los fascículos coleccionables. Debería tener un insert. Porque a preguntas que la gente tiene, con dudas del libro, y que yo en un principio no lo sabía, mis guías se vuelven a conectar y me dan más información. O sea, me generan información anexa a la que está escrita en el libro. Entonces yo no sabía eso que iba a suceder. Entonces digo, ¡guau! O sea, ni yo sabía, ni sé todavía lo que no sé. Eso es lo que más me maravilla. Creo que hay muchísima información que los guías no me terminan de transmitir respecto a la historia. En que evidentemente, en cada momento que es necesario, se conectan a cada duda, o a cada duda mía también. Porque a veces me genera alguna duda, y ellos me dan más información. Así que bueno, estoy en esta etapa. Realmente maravillado. Todavía no lo puedo creer lo que estoy viviendo. ¡Qué bello! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno, ¿cómo es la reacción de la gente que lo lee? Mirá, yo te lo voy a decir en una palabra. El 99% es emoción. O sea, la gente me llama llorando. Y al llorar ellos, lloro yo. O sea, lloramos los dos. Claro. A ver, no puedo dejar de emocionarme que esta obra produzca esto. O sea, que abra de tal manera que toque esas fibras íntimas tan profundas y que movilice a la gente, cada una con una pata distinta. Porque esto también me dijeron mis guías, el libro está escrito en subcapas. Entonces, va a depender del tipo de información que vos pudiste captar, o la cantidad de veces que leíste el libro, el libro siempre te va a dar una información distinta. Entonces, bueno, alguna persona me llama emocionado por un tema. Otra persona por otro. Otra persona porque se acuerda de cuando estuvo en Capilla y fue. Y otra persona que pudo viajar a Egipto y que estuvo en el momento en el mismo que yo cuento en el libro. Entonces, digo, o sea, todos los días sucede, a cada rato. Pasó algo tan lindo, Patrick, esto lo quiero contar porque fue maravilloso. En una presentación del libro en un grupo por Zoom, con una gran maestra que se llama Josefina Calabró, participó un muchacho que se llama Cristian y que es Daun. Pero no sabés qué maestro. Cuando yo me pongo a presentar el libro, Cristian no lo había leído. Era el día de su cumpleaños. Pero Cristian había escrito tres hojas de lo que era el libro, Detrás del espejo, la comunidad de Israel, sin leerlo. Y me lo quería regalar. Entonces, cuando él iba leyendo, yo iba tomando nota de lo que él iba diciendo. Y era el libro. Hoy vino la hermana a buscar el libro. Porque yo le regalé un ejemplar para el día de su cumpleaños. Y hoy lo vino a buscar. Y hace un rato me mandó una foto con Cristian, con el libro ya. Y un audio agradeciéndomelo. ¿Y cómo no voy a llorar? ¿Cómo no me voy a emocionar que pasen estas cosas? ¿Entendés? Porque como yo siempre digo, el libro no nació para que yo generara dinero. El libro nació para despertar conciencia. Y en este momento que estamos viviendo, donde hay tanta gente que está despertando, que aparezca un objeto más, un elemento más, que te permita vos abrir tu cabeza y despertar, a mí no me para de sorprender. Por eso yo resumo que la gente se emociona cuando lo lee. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¿Los guías te proporcionaron más información? Muchísima más. Muchísima más información. Voy a contar un poco qué pasó en estos dos meses. En primer lugar fue esto de contarme de estas subcapas que estaba el libro escrito. Eso fue lo primero que me han contado. En segundo lugar, y que fue muy poderoso, un día yo estaba en casa y me dicen, Marcelo, el libro es un material de estudio. A lo cual yo me quedé como sorprendido. Al otro día, una amiga de mi hija se había llevado el libro, que lo quería leer, y me llama que necesitaba hablar conmigo. Se llama Eliana. Eliana es fanática de los libros. Ella tiene una biblioteca gigante, y cada libro lo tiene ordenado por temas. O sea, no tiene una hojita doblada. O sea, son tesoros los libros. Me quería contar lo que le había pasado con Detrás del Espejo. Ella comenzó a leer el libro, leyó dos páginas, tuvo que dejar el libro, tuvo que ir a buscar regla, lápiz, hojas, lapicera, y empezó a abrir el libro, a subrayar el libro, a hacer anotaciones al pie, y a empezar a anotar en una hoja paralelas frases que ella se daba cuenta que le estaba permitiendo a ella reencontrarse con ella y con lo que estaba buscando. Claro, cuando me manda la información, había escrito, no sé si como ocho o diez hojas de todo el libro con frases extraídas, y ahí digo, claro, esto es el material de estudio, o sea, Diana está estudiando, y a partir de ahí muchas personas me dijeron, Marcelo, perdón, no quise arruinar el libro, pero tuve que escribirlo. Le digo, no, o sea, está para esto el libro, escríbanlo, o sea, desmenúcenlo el libro. Eso es lo que está pasando, Patria, y yo realmente no lo puedo creer con la profundidad que la gente está metiéndose en esta historia, ¿entendés? O sea, yo digo que es como el viejo Manuel Capeluz del colegio, pero digo que es el Capeluz espiritual este. O sea, viene cargado, claro, de una información que realmente trae a la luz algo que se desconocía y que evidentemente la humanidad no necesita. Mirá, ahora, por ejemplo, comencé a conectarme con gente de México. México necesita el libro, me llamaron cualquier, mirá, debo haber hablado 50 personas de México, mínimo. Distintas personas, ¿eh?, que necesitan el libro, que cómo quieren el libro, que cómo hacemos con el libro, ya hay personas que lo tienen, lo han comprado en el formato e-book, lo han leído, he tenido una respuesta, y ahora estoy trabajando para tener un Zoom para México, para poder hacer una presentación, porque en México hay muchos temas que desconocen, digamos, más de Argentina, además, entonces va a estar bien que esto va a ser como una inyección de energía espiritual de Argentum, para que ellos puedan conectarse con esta información. O sea que, bueno, esto es un poco una de las cosas que mis guías me han dicho. O sea, hay mucho trabajo. Y lo otro que me han pedido es que debo empezar a generar seminarios con las diferentes temáticas que aborda el libro. Bueno, este es el proceso que comienzo ahora. O sea, a sentarme y a preparar distintas temáticas para poder empezar a dar seminarios con los distintos temas. Imagínate solo esto, con tu preparación espiritual que vos tenés, Patria. Un seminario que hable solamente de un espejo. ¿Cuánta información tenés que se pueda hablar del espejo? Claro. Lo que el espejo conlleva, ¿no? Con el reflejo, con lo que ves y lo que no ves del reflejo. Lo que el reflejo te devuelve y lo que vos ves. Entonces, bueno, ese creo que va a ser el primero. Va a ser muy poderoso ese seminario. Así que, nada, estoy pleno, Patria. ¡Guau! Bueno, para las personas que por ahí están acá y que no saben de qué se trata detrás del espejo, ¿querés contar un poquitito? Sí, por supuesto. Voy a mostrar la tapa. Dale. Para quienes no lo conozcan, ahí está. Creo que ahí se ve bien, ¿sí? ¿Se ve? Sí, claro que sí. Buenísimo. Claro que sí. Obvio. Voy a mostrar el libro también. Ahí está el libro. Buenísimo. Bueno, el tema es así. Yo, a partir del 2008, comencé a recibir mensajes. Voy a hacerlo resumido para no extenderme. Empecé a recibir mensajes que eran de Erx. Yo no sabía ni que existía esta comunidad de Erx. Es encuentro de remanentes cósmicos y hidrales. Es una ciudad intraterrena que se encuentra debajo del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. A partir de ahí, yo viajé a Capilla del Monte y lo que tuve nada más y nada menos fue una iniciación muy fuerte. Y ahí volví como que me reconfiguraron mis sistemas, sobre todo el auditivo. Comencé a recibir mensajes. Y mucho mensaje a través de los sueños. Y esos mensajes también se daban por sincronías permanentes. Que es lo que yo más sé trabajar, que es detectar las sincronías. A partir de ahí, al año de haber tenido esta experiencia, este llamado de Erx, una noche me desperté con la frase detrás del espejo en mi cabeza. Que yo no sabía lo que era. Y a la semana, en otro sueño, se manifiestan mis guías y me indican el primer capítulo y el último capítulo del libro. Así que ahí comencé a sentarme, a poder, digamos, bajar a papel lo que yo tenía en mi cabeza. Pero yo tenía el primer capítulo. O sea, el primer capítulo fue muy sencillo escribir, pero lo que no sabía que iba a pasar cuando puse el capítulo número 2. Y ahí fue lo mágico. Cuando yo puse el capítulo número 2, mis guías se conectaban automáticamente y me empezaban a dictar el capítulo. O sea, yo lo único que hacía era transcribirlo. Y lo más fuerte que me pasaba, que al otro día, cuando yo me conectaba para volver a escribir y releía lo escrito, me daba cuenta que no me acordaba ninguna palabra. Hay palabras en francés, hay aperturas de portales, son frases que están, creo yo, en arameo. Hay nombres sálmicos. Hay nombres en egipcio. Y yo no los recuerdo, hasta el día de hoy no sé cómo están escritos. Entonces ahí me di cuenta que entraba como en un pequeño trance. O sea, como que mi canal solamente era entre mi conciencia, mis maestros y lo que tenía que escribir. El libro me llevó muchos años escribirlo, porque también me ganaba la pereza de la 3D. Como a mí no me gusta escribir, por eso yo digo que no me considero un escritor, sino un mensajero. Me llevó muchos años. Pero en el 2019 mis guías, un poco que me zamarrearon y me retaron. Y me dijeron, Marcelo, el libro termina ya. Necesitamos el libro, porque te tenemos que transmitir otro. Y ahí fue cuando, mágicamente, en tres días, escribí 13 capítulos. Mis dedos volaban. O sea, tenían que tirarme agua para que no se me incendie el teclado. Fue realmente maravilloso. Y bueno, en tres días estuvo terminado. Pero ahí fue lo más maravilloso. Cuando llegué al último capítulo, que estaba en mi cabeza, desde el año 2009, me dijeron, no, no, Marcelo, queda un capítulo más. Escribí, por favor. Y ahí vino otra vez la magia. Me dictaron el capítulo. Cuando terminé me dijeron, bueno, ahora colocar la palabra fin. Y debajo de la palabra fin, tenés que traer a la luz un escudo que existe desde tiempos inmemoriales, que había sido perdido, y que nosotros te vamos a dictar los elementos que componen el escudo para que debajo de la palabra fin termine con este escudo. Así que tomé nota de los elementos y al otro día me puse a trabajar en darle forma de cómo poder hacer para que se religaran uno con otro. Yo no había nunca armado un escudo. Pero pasó algo mágico, que como cuando uno arma un rompecabezas y vos ponés la última pieza, decís, acá está. Coloqué la parte final, que fue una cerradura que va en el medio del Santo Grial. Me dijeron, listo, está hecho. El libro ha sido terminado. Ahí fue como decir, uf, Dios, no lo puedo creer. O sea, lo logré. Acá está. Y en el 2020 me dediqué a la corrección, a poder saber cuál iba a ser la tapa, a que todos mis amigos me dieran una mano. Y Diego, un amigo, me regaló el prólogo. Gerardo me regaló el epílogo. Sergio me regaló... La tapa del libro es una pintura, que es un cuadro hecho por Sergio Menosi. Me regaló la tapa. Y mi amigo Marcelo Esperanza fue el corrector, que es periodista. O sea que ya estaba todo hecho. Solo faltaba la editorial. Y bueno, pude cerrar con la editorial Duncan, que realmente me trata muy bien. Y en abril de este año, nació Detrás del Espejo, que hubo que capearle el nombre por pedido de mis guías, y pasó a ser Detrás del Espejo, la comunidad del Grial. Así fue el proceso de cómo yo escribí este libro. Bien, bien, bien. ¿Hay algún pedido de los guías de que el libro se vuelva una película? Sí, sí. Eso es lo que ha pasado en estos últimos, diría, dos semanas. Los guías se vuelven a conectar y me dicen, el libro debe ser una película. Yo estaba en mi casa, en la cocina. Me estaba haciendo un té. Y en ese momento, que me dicen que el libro debe ser una película, yo ya lo sentía dentro mío. Pero no tengo. Y pues ya digo, bueno, quién sabe, a ver, es algo que yo creo que puede suceder. Salgo de la cocina y voy al comedor, y en ese momento mi señora prende la televisión. Ah, espera. Pausa. También me dicen quién tiene que ser el actor. El papel principal de Juan. Juan es el protagonista. Así nomás me dicen, el actor debe ser Diego Peretti. Actor argentino. Mira. Bueno, paso por el comedor, justo en ese momento sincrónico que mi señora está prendiendo la tele, y quien estaba en vivo en un programa de televisión siendo entrevistado, Diego Peretti. Al otro día me levanto, bueno, me quedé como muy sorprendido, y me llama mi amigo Diego, que fue el que generó el prólogo. Había soñado que hacía la película del libro y que era Diego Peretti el actor. Ja, 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 ja. Bueno, el lunes me levanto a la mañana y digo, ¿cómo hago para conseguir hablar con Diego Peretti? No tiene redes sociales. Lo busco por todos lados y digo, ¿cómo hago? Dije, lo voy a hacer. Si lo crees, lo creas. Claro. Lunes, nueve de la mañana. Lunes, doce del mediodía, me llega un WhatsApp, donde me consigue un amigo el teléfono de Diego Peretti. Mira. Ahí me contacto con Diego. Ese día no me pudo atender, pero al otro día él me llamó a mí, le conté esta historia, el cual se quedó alucinado, no podía creer lo que le estaba contando, y ese mismo día a la tarde, Diego Peretti ya tiene detrás del espejo para leer y para ver cómo sigue esto. A ver, yo ya lo doy un hecho, Patry. Claro. Sabés que en esto, si lo creemos, lo creamos. Totalmente. Yo ya lo creé. La película para mí ya existe. Entonces, yo voy a seguir trabajando, por supuesto, en que la película va a estar. Por pedido de mis guías, ya Diego está en contacto. O sea que, bueno, es otra parte más. O sea, yo por eso digo, cuando no dejo de sorprenderme, que sea mi primer libro, que yo no sea una persona conocida, digamos, no soy Dan Brown, que tengo mil millones de seguidores por el mundo, pero lo que me está pasando es que ahora la gente tiene esa necesidad. O sea, encuentra la respuesta. Entonces, yo estoy feliz. O sea, el libro me lleva a mí. Yo me siento el Capitán América que lleva el escudo. Bueno, yo voy con el libro. Vamos con detrás del espejo. No rompemos paredes, pero abre puertas este libro. Abre puertas. Entonces, bueno, yo estoy feliz, Patricio. Estoy feliz porque después de tantos años de preparación, de tantos años de que vengo preparándome de una manera espiritual y preguntándome para qué, y yo veía que pasaban mis años y no parecía nada, claro, yo tenía que terminar el libro. Ellos lo primero que me dieron, ellos intentaron despertarme y me lo dieron. Bueno, ahora, después quedó el libro Avedrío. Yo me tomé varios años en escribirlo. ¿Para qué era esto? Por eso me dijeron, no hay tiempo. No hay tiempo porque la gente necesita información para poder despertar. Y el libro viene a eso. Entonces, bueno, nada. Yo sigo abierto a lo que ellos sigan pidiéndome. Realmente estoy como, ¿cómo te puedo explicar? Como que a veces creo que estoy en un sueño. ¿Viste? Quiero entender si es un sueño esto, o realmente es una realidad. Así que, bueno, sí, realmente muy feliz. No me canso de decirlo. ¡Qué placer! Es mi sensación. Creo que nunca dije tantas veces en mi vida que me siento feliz. Claro. Pero sé que también que ese es un efecto contagio para las personas. Totalmente, claro. Mi felicidad. ¿Y sabés otra cosa que me pasa? Sabés que soy taurino. Y los taurinos somos como que arremetemos, como toros. Desde hace por lo menos unas semanas, dos, tres semanas, el corazón me late suave. Hasta cambié la manera de hablar. Me doy cuenta que hablo como más tranquilo, como más pausado. Entiendo que deben ser mis guías que están manejando mis emociones o mi hablar. Pero hablo de otra manera. Como que siento que voy asimilando lo que me va pasando. Y es como que bajo revoluciones. Yo siento como que digo que es como un vals en mi corazón. Va lateando suave. ¿Sí? Entonces, bueno, también creo que hay una... O sea, esto también es una experiencia personal mía, ¿no? Claro. O sea, no solamente para los demás, sino también para mí. Para que yo pueda crecer. Genial. Bueno, para poner un poco de contexto también. ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo llegaste a esto? Mi camino arrancó en el año 2005, conocí en un día a Patricia Larroza. Así fue el inicio de mi camino. Y la verdad, muchas veces me preguntan. ¿Pero vos de chico? Nada. No, yo de chico realmente no. A ver. Ahora me doy cuenta que quien sabe sí. Lo que no estaba era atento. Digamos, había una cierta atracción por lo fenomenológico. Pero nunca hice nada. De por sí. Lo que pasa es que en el 2005 comenzaron las sincronías. Eso fue lo que yo comencé a detectar. Y comencé a prepararme, a autoconocerme. Y que fue uno de los primeros cursos que tomé con vos, Patri. Claro. El autoconocimiento. El empezar a trabajar para adentro. En el 2008 viene este llamado tan profundo. Y a partir de ahí sí fue el disparador. Digamos que no para hasta el día de hoy. O sea, tuve un gran maestro que se llama Marcelo Martorelli. Que es escritor. Que tiene un libro, dos libros son. El llamado Planetario 1 y el llamado Planetario 2. Que cuando yo me conecté. Que digamos que Erx se conectan conmigo. El primer libro que se me manifiesta es ese. Acuerdo que lo compré y me lo devoré. Porque no podía querer. Y me conecto. Y él me invita a tomar un café. Que para mí fue como, uf, qué bueno. O sea, necesitaba hablar con alguien. Y me acuerdo que en un bar. Él me dijo, Marcelo, vamos a hablar esto. Esto yo te voy a enseñar. Pero esto te tiene que quedar grabado piel. Tenés que estar permanentemente. Los 365 días del año en atenta observación. Para que vos entiendas. Y te voy a explicar qué son las sincronías. Me acuerdo que me dijo, vamos a la calle. ¿Cómo? Vamos a la calle. Y salimos a la calle y empezamos a caminar. Y me empezó a mostrar sincronías. Esto es una sincronía. Ese cartel dice energía. Allá dice despertar. Digamos así por la calle. Yo dije, fue tan fuerte. Que automáticamente tomé ese aprendizaje. Y lo hice carne inmediatamente. A ver. No es que lo hice carne. Evidentemente yo ya lo tenía dentro mío. Lo que hice fue traerlo a luz. O sea, lo volví a traer. Y eso fue lo que me marcó todos estos años. Y lo que me marca hoy. Contando como recién lo de Diego Peretti. O sea, eso es una sincronía para mí perfecta. Yo estar pensando en algo. Y automáticamente mis guías me mandan la contraprueba. Como yo digo, ya está, listo. Esto es así. Y así surge todo. O sea, mi camino fue realmente por sincronías. Yo no hago meditaciones, por ejemplo. Nunca me pude conectar. Quién sabe no lo necesito. No me atrae en esta encarnación. Sé que en otras encarnaciones sí, por ejemplo, lo hice. En esta no lo, digamos, hasta ahora no lo necesito. Pero mi contacto con mis guías es por otro lado. ¿Sí? Es más, digamos, por lo físico, por lo ver. Y sobre todo ahora muy fuertemente por lo auditivo. O sea, bueno, todo mi desarrollo espiritual fue así. Con registros akashicos, con aperturas, con información que mis guías me pasan. Bueno, hace poquito me leí con vos registros, que también hubo mucha información muy linda. Y bueno, y así fue como se me fueron manifestando. Por oído, por sueños y por sincronías. Así como se contactan mis guías conmigo permanentemente. ¿Quiénes son mis guías? Van a preguntar muchas personas. ¿Qué me transmiten? Bueno, con muchísimo amor los nombro, porque están siempre conmigo. En primer lugar el Maestro Jesús, ahí siempre al lado mío, siempre, siempre, que lo amo profundamente. Arcángel Rafael, el Arcángel Miguel, que está ahí siempre con su espada al lado mío, protegiéndome. Y mi gran, mi gran, mi gran y grandísimo y querido Maestro, que es el Padre Mario. ¿Sí? Que en este momento están intentando canonizarlo, y que yo digo, no hace falta, ya está canonizado. Ya es un gran Maestro, está al lado de los demás ya. O sea que ellos son mis guías y mis maestros. Por si nos ven en otro país, el Padre Mario Pantaleo es un cura italiano, que vino hace muchos años a la Argentina, por un sentido de vocación. Y en un lugar que se llama González Catán, de la provincia de Buenos Aires, él solito armó una obra que hoy es una obra faraónica, donde, aparte de su iglesia, que se llama Cristo Caminante, y que no hay una cruz puesta en la iglesia, sino que tenemos a Cristo Caminando, que me parece tan lindo, tan lindo. Mi amor. Claro, me descende, yo no soporto verlo a Cristo. Ay no, sí, horrible. Por eso no entro en las iglesias. Pero en esa sí entro, porque lo veo a Cristo, que es, digamos, es una silueta de Cristo con un palo, con sus sandalias y su túnica, y va caminando. Claro. Lo que estamos haciendo todos hoy, caminar. Entonces vamos en este camino, y Cristo nos muestra ahí, caminemos. Caminemos y en el caminar está el aprendizaje. Aparte de eso, está Jardín de Infantes, Escuela Primaria, Escuela Secundaria, una universidad, una sala de primeros auxilios, o sea, es maravillosa la obra del Padre Mario. Y tienen también un sistema que se llama uno por uno de padrinazgo, donde vos podés apadrinar a un chiquito para ayudarlo a estudiar. Toda esa obra fue producto del Padre Mario, y hoy es una comunidad maravillosa de muchísimas personas, que también soy padrino de la obra, y me llena de amor. Por eso quiero contarles, para que no los conocen, que en el libro yo cuento la historia del Padre Mario también, porque es parte de la historia, pero atrás está un poco su biografía. Bueno, y quería contar esto, que me parece sumamente importante para... Bueno, fue un gran cura sanador, ¿no? No estoy hablando de eso, ¿no? Claro. Ha sanado, ya no sé, a miles y miles y miles de personas en todo el mundo. Claro. Lo ha sanado el Padre Mario. Hay una película de él que se llama Las manos, argentina. El que no la vio, la recomiendo, porque realmente es maravillosa la representación que han hecho del Padre Mario. Así que, bueno, ellos son mis guías, ya los presenté. Y bueno, son los que me acompañan a diario en este camino hermoso. Maravilloso, qué bello, qué bello, amor. Contanos un poco de los elementos sagrados que aparecen en el libro. Sí. El libro, que vos me preguntaste un poco de qué trataba, así hago una introducción para que se entienda de los elementos. El libro trata la historia de un muchacho que se llama Juan. Juan es argentino, está casado, tiene dos hijos. Juan trabaja en una compañía de seguros, tiene una vida muy tranquila, hasta que un día la sincronía se hace que él se compre un espejo. Ese espejo llega a su vida y ese espejo viene, nada más y nada menos, a despertarlo. Es un maestro el espejo y que lo tiene que despertar porque Juan tiene que cumplir una misión que es muy, pero muy importante para toda la humanidad. Entonces Juan, que no estaba en un camino espiritual, digamos, los amarrean, lo despiertan de golpe, pobre Juan, y tiene que pasar muchísimas cosas. Juan tiene que tomar decisiones, está su familia, tiene muchísimo miedo Juan porque no entiende lo que le está pasando y se embarca en una aventura que es inimaginable, donde Juan va a tener que tomar decisiones permanentemente y siempre teniendo temor, pero van a estar los guías ahí apoyándolo. Y Juan va a tener una misión que va a tener que tratar de rescatar tres elementos que son muy poderosos para la humanidad y que fueron llevados a la oscuridad. Estos elementos son el santo grial, la espada de Excalibur, del rey Arturo, y el bastón de mando de los comechingones. Los comechingones, para quienes no conocen, fueron una raza india de nuestro país, de Argentina, de la zona de Córdoba, que ellos habían traído a la luz este bastón de mando, que es algo muy poderoso. Entonces Juan va a tener que tratar de encontrar estos elementos para poder llevarlos a la luz. Esto que yo cuento, en uno de los Zoom, que también presenté el libro, yo hablé que, posterior a la salida del libro, mis guías me dijeron que estos tres elementos hoy han formado lo que se llama un trisquel. O sea, se han concatenado. Digo las palabras que ellos me dijeron. ¿Cómo se han concatenado? El santo grial como el elemento álmico más poderoso donde nos trae nuevamente la esencia crística, que es lo que nosotros hoy debemos reconvertirnos. Como dice nuestra querida Andrea Barnabé, dejar de ser cuerpo carbón para pasar a ser un cuerpo crístico, un cuerpo cristal. Bueno, ahí está, digamos, el contenido de la energía crística en el santo grial. La espada de Excalibur, manejada para custodiar el santo grial. Y el bastón de mando es el emisor y el que difunde hacia toda la humanidad esa energía crística. Esos tres elementos hoy están nuevamente resguardados dentro del Cerro Uritor, en Erx. Se han puesto a la luz, como Andrea dice, que el planeta se está limpiando. Bueno, esto ya se limpió, ya volvió a la luz, porque estaban en la oscuridad, guiados por seres que no estaban dando el uso indicado. Por eso, al estar este transmisor, el bastón de mando encendido, es por eso que viene tanto el despertar. Entonces, estos son tres elementos. El cuarto elemento es el libro en sí que los logró religar. Eso es lo que mis guías me dijeron. Ahora viene algo muy fuerte. El otro día, un amigo, Eduardo, que tiene el libro y que lo leyó y que es una persona muy instruida, cuando yo comenté esto, me dijo, Marcelo, hace unas semanas que mi guía me dijo que debo conectarme con el quinto elemento. Vos hablás del tercero y del cuarto elemento. ¿Qué es el quinto elemento? Ahí digo yo que es maravilloso, que el libro debería tener fascículos, porque los guías se vuelven a conectar. Y me dicen, el quinto elemento somos nosotros, los seres humanos. Los que, en este escudo que aparece en el libro, con este santo grial que tiene una cerradura en el medio, nosotros somos la llave que damos apertura a esa energía, tenemos la decisión nosotros de colocar la llave. Si nosotros colocamos la llave en esa cerradura, nos llenamos de luz crítica. O sea, es parte del despertar para dar el salto cuántico a la quinta dimensión. O sea, que el quinto elemento somos nosotros. Los otros cuatro elementos son herramientas de trabajo, pero el quinto elemento somos nosotros. Somos el cuerpo principal para dar el salto cuántico. Con lo cual, lo que me pasa, que yo andaría a Barnabé, la conocí cuando el libro salió, en abril, yo no la conocía antes, Andrea. Pero tuve una conexión perfecta porque Andrea, cuando cuenta que ella encarnó en este momento en Argentina por el bastón de mando, yo dije, no Dios, lo que está diciendo Andrea, yo el bastón de mando tengo una conexión permanente que siento que me llama. Por eso tengo esa necesidad de en un futuro poder comunicarme con Andrea y poder hablar de este tema, que realmente está maravilloso. Y ella que tiene ese canal, tan maravilloso y tan perfecto, necesito tener esa charla para que ella me pueda dar más información sobre esto, que seguramente sé que la tiene Andrea. Entonces, bueno, esto es un poco, esto es lo que hoy bajó de estos tres elementos. Los tres elementos, el cuarto elemento, es el que religa a ellos tres, los une, los religa como Jesús decía siempre que debíamos religarnos, y el quinto elemento somos nosotros que damos apertura a esa llave crítica. Así que bueno, eso es un poco lo que puedo contarte de los elementos que están conformados en Detrás del Ejército. Muchas gracias, Marce. ¿Podés explicarnos sobre la comunidad del Grial? Sí. Como conté antes, yo me enteré al final del libro, en el último capítulo, que lo que venía hablando en toda la historia de esta comunidad que ayuda a Juan es la comunidad del Grial. La verdad que cuando yo traje ese escudo y logré traer a luz ese escudo perdido por mis guías, yo no sabía lo que era la comunidad del Grial. Ahí fue la sorpresa, ellos me dijeron que debían transmitirme otro libro para escribir. Claro, el otro libro se va a llamar la comunidad del Grial, directamente. ¿Quiénes son la comunidad del Grial? O sea, es tan profundo y es tan antigua la comunidad del Grial que yo realmente desconocía. O sea, sí conocía de qué me hablaban, pero no sabía que ellos eran la comunidad del Grial. La comunidad del Grial arranca en la Lemuria, desde allá que vienen. Es un grupo de almas, ¿sí? Que vienen religándose en distintos momentos donde en la humanidad hay crisis y entendamos por palabra crisis que la palabra crisis no la tenemos que ligar a palabra negativa. Crisis es cambio, ¿o no, Patry? Oportunidad. Es oportunidad. Bueno, entonces, cada vez que el planeta pasó por una transmutación de crisis, la comunidad del Grial se religa. Se religó en la Lemuria se religó en la Atlántida se religaron con los esenios se religaron con los apóstoles de Jesús se religaron en la mesa redonda del rey Arturo con sus caballeros se religaron con los templarios con los templarios buenos con los templarios puros y lo más maravilloso que en este momento exacto de la humanidad está volviendo a religarse la comunidad del Grial. Cuando digo una comunidad no hablo de una secta que eso quede claro. Las sectas son a puertas cerradas. En esta comunidad no hay puerta. Hay una arcada donde toda persona sedienta de querer pertenecer entra y es parte de la comunidad. La comunidad del Grial somos todos nosotros porque hablamos del Grial como energía crística. Entonces todos nosotros que somos seres crísticos los que estamos intentando despertar nos tenemos que sentir parte de esta comunidad. No hay un número máximo de personas. Es la humanidad que quiera. Entonces esto es la comunidad del Grial. Sí también me dijeron mis guías que yo estuve mis vidas en todos los momentos que la comunidad del Grial existió. Desde la Lemuria para acá y antes también fuera del planeta pero digo desde que la comunidad del Grial se inicia mi alma estuvo presente en distintas manifestaciones de vida. Siempre siempre con mi misión de religar al grupo que es lo que estoy haciendo ahora. En otros momentos lo habré hecho con la palabra con la invitación hoy con Detrás del Espejo. O sea que por eso digo que es muy poderoso y por eso ese libro lo voy a tener que bajar seguramente me lo van a dictar ellos porque si tiré los títulos calculo que cada uno es un capítulo me lo están diciendo ahora me estoy enterando ah bueno sí es un capítulo cada uno de las cosas que nombré es un capítulo del libro ¿sí? Ok. No sé más que eso no sé por qué No sabés de qué se trata no sabés de qué nada. Ellos siempre siempre protegieron el santo grial Ok, claro O sea, siempre trabajaron en línea de proteger el santo grial para que el santo grial fuera cuidado permanentemente y si uno realmente piensa veamos solamente los apóstoles ¿qué hacían los apóstoles? Proteger a Jesús Claro Y después de Jesús cuando Jesús camina por otros momentos que Andrea ya lo explicó bien que Jesús no desapareció Tal cual Cuando Jesús se va caminando como un Cristo caminante los apóstoles quisieron se pusieron sus sandalias y salieron todos a caminar a desparramar esa energía crística Entonces eso hicieron siempre la comunidad grial fue llevar la luz de Cristo para toda persona que se sintiera atraída y que quisiera despertar porque no solamente en este tiempo tenemos que entender que estamos despertando en todo momento la gente intentó despertar porque lo que Jesús hacía era que despertara la humanidad ¿sí? Entonces bueno en aquel momento lo corrieron pero no importa él siguió caminando y sigue entonces eso es lo que pasó los esenios hicieron eso un pueblo maravilloso yo siempre digo que me acuerdo o sea tengo ese recuerdo hablo de los esenios y me lleno de amor o sea me lo imagino formé parte pero no lo recuerdo pero siempre me da como un pueblo de amor de una comunidad pura de una comunidad de amor al prójimo de cuidarlo de respetarlo y que hoy Andrea nos cuente que vamos a volver a ser esenios saltando a la quinta dimensión digo guau pero ustedes miren como es la vida o sea volvemos a girar y vamos al al mismo momento que se vivió ¿cuántos años hace? entonces miren miren que profundo volvemos de nuevo a hacer esenios entonces digo guau y que el libro trate de esto y que el libro traiga esta información y el que no está escrito traiga toda esta información para mí es algo que no no paro de asombrarme es decir qué lindo que me están permitiendo traer esto traer toda esta información o sea que bueno eso es un poco lo que te puedo contar de la historia de la comunidad que creo que es mucha y que cuando el libro salga seguramente va a traer muchísima información hoy les aseguro que día a día me voy conectando con un miembro nuevo de la comunidad que va despertando hoy conocí a una persona maravillosa que se llama Rodrigo que me pasó algo muy fuerte él me pidió un libro para regalarle al papá para el día del padre yo estábamos muy cerca yo se lo acerqué a la casa mantuvimos una charla y en un momento le conté una experiencia que me pasó con mi amiga Josefina que el marido falleció el año pasado y en un momento así de la nada que es numeróloga me dijo ¿cuándo naciste Marcelo? le digo primero de mayo de 1969 se larga llorar porque el marido que falleció el año pasado había fallecido había nacido perdón el primero de mayo mira esto se lo estoy contando a este chico a Rodrigo y Rodrigo se para va a buscar su documento me lo trae y me dijo yo también nací el primero de mayo acá tenés a alguien también Silvia me parece que nació ah no 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 bueno pero me ha pasado y yo digo wow o sea que me están queriendo indicar estas sincronías Patry por eso hoy le dije bienvenido a la comunidad de Grial porque fue algo como decir él también escribió libros él también está ayudando a la gente a despertar con su arte él pinta canta entonces dije wow cada uno con algo distinto pero todos con la misma visión relegándonos Patry ¿qué haces vos todos los días? totalmente todos los días y como decís vos hace muchísimos años que ayudás a que la gente despierte lo que pasa es que si vos llevás esto hace 20 años atrás o 30 años atrás quien sabe no era tan no se decía al despertar hablábamos del autoconocimiento hablábamos desde otra manera yo empecé a los 18 Marcelo con mi propio despertar y éramos como bichos de biblioteca íbamos buscando algunos libros o sea había cosas de las que no se hablaba era como bastante bastante complicado inclusive conseguir material ¿sí? recién empezaba One Dyer ¿sí? sí este uno de los primeros libros que leí fue Tus zonas erróneas de Dyer y él recién empezaba y la realidad es que no tenías a nadie con quien hablar a nadie ¿viste? estabas vos con tu alma tus libros tus cosas y y las cosas que sentías o sea yo que soy rara y soy índigo o sea soy rara de toda la vida era como que me sentía ¿viste? un cuadrado queriendo entrar un redondo era ¿viste? una cosa muy muy rara y cuando empecé a trabajar de esto hace 22 años la gente era como también bastante raro muy raro ¿sí? sí ahora la verdad que te juro es una fiesta esto es una fiesta una fiesta maravillosa es como ¿viste? soy pececito nadando en el agua también pero por supuesto pero aparte saber de que el planeta se está limpiando de la manera que se está limpiando como cuenta Andrea yo hago alusión a Andrea porque hoy realmente siento que Andrea para mí es una gran maestra que me está también despertando información que yo siento que la tenía dentro mío pero que necesitaba una comprobación entonces Andrea me permite comprobar y traer información nueva porque a ver lo que yo siempre digo es tenemos que despertar vaciar nuestra cabeza de información vieja y obsoleta que nos ocupa espacio y llenarla de información de luz es eso despertar si uno quiere explicarlo ¿qué hace Andrea? a mí me está sacando información vieja a mí me está reconectando con información que no recuerdo y que me la trae la luz entonces digo me parece maravilloso que esté sucediendo esto Patry pero creo que hoy con la libertad que estamos teniendo de poder hablar ¿cómo no nos va a sentirnos felices de poder expresar y que la gente se sume? yo creo que estamos viendo una fiesta es una fiesta y que tenemos que estar alegres alegres de poder hacerlo por eso digo es maravilloso que en este momento podamos los que estamos recibiendo información brindarla al que la necesita yo siempre digo que hablo del despertar como una escalera muy grande donde cada uno está en un escalón dependiendo de su conocimiento pero lo más maravilloso que tiene que suceder es yo estoy en este escalón y el que está arriba mío me va a tender la mano para ayudarme pero yo no lo tengo que mirar a él yo tengo que mirar para atrás y agarrar muy fuerte al que viene de atrás entonces de esa manera nos agarramos entre todos y nos impulsamos para dar el salto del despertar creo que esa no sé yo lo grafico de esa manera porque me parece lo más maravilloso cuando vos tendés la mano al que viene de atrás y lo ayudás a subir un escalón tu alma hace ¡guau! una explosión y vos decís qué bueno qué bueno que esté pasando entonces yo digo que detrás del espejo es un pulpo que en el escalón que yo estoy tiene 500 manos en este momento porque llevo entregado 500 libros en dos meses son 500 manos que agarraron a 500 personas y que la lograron levantar entonces digo ¡qué bueno! ¡qué bueno que esté sucediendo esto! ¡qué bueno! la verdad que sí Patry la verdad que sí a ver yo no traje el libro para ganar dinero lo digo siempre no traje el libro para ganar dinero yo el libro el libro vino para ayudar entonces nada bueno pero sabemos que el dinero también es una consecuencia de toda la evolución que tenemos así que lo recibimos tranquilamente no se recibe no por supuesto que se recibe pero digo y además te sirve para seguir editando libros así que es lo que yo digo no no lo que necesito es esto digamos la inversión fue fuerte porque realmente no soy una persona con dinero o sea que tuve que hacer una inversión fuerte y el dinero que ingresa va a ser para esto como decía alguien amigo está bien también te puedes seguir para equiparte si vos querés dar cursos para una computadora nueva por ejemplo para que yo tenga un equipamiento pero que todo sea en función detrás del espectro así que bueno esto es lo que está sucediendo hoy que bello que bello acá Carmelo dice en la adolescencia yo leí los libros de Lossam Rampa que buenos libros intentaba salir de mi cuerpo que buenos libros los de Lossam Rampa muy buenos libros muy buenos o sea como vos decís no sé si había en cantidad pero los que había eran pero había cada cosa divina ahora hay demasiada cosa antes era como muy específico y excelentes sí tengo todavía los libros de Lossam Rampa como así como tesoritos bueno a mí un libro que fue uno creo que de los primeros que me conecté fue La novena revelación también la novena revelación me partió la cabeza o sea yo terminé de leerlo y dije ¿qué es esto? o sea y me acuerdo que el otro día conseguí la película o sea leí el libro que por supuesto siempre los libros son mucho más profundos pero cuando vi la película y vi al protagonista era yo era yo era lo que me estaba pasando era Juan era Juan del libro es lo mismo el protagonista que lo sacan y que lo saca por sincronías y que lo meten en un lugar y que lo quieren matar es Juan en otra versión entonces digo uff y eso sabés que me di cuenta posteriori que salió el libro que había una sincronía tan profunda cuando un amigo mío Gerardo Gerardo es un ser de luz maravilloso que nació con el velo corrido un día cuando yo le conté en el 2009 que había recibido el libro para escribir él me dijo Marcelo ese libro va a llegar a ser un bestseller y yo lo guardé porque dije un bestseller yo o sea mis palabras quedaron recuerdo hasta yo estaba dentro del auto y quedaron guardadas y el otro día me dijo Marcelo vos te acordás lo que yo te dije digo sí que iba a ser un bestseller bueno yo te voy a decir algo más que me dijeron mis guías ese libro está en la misma altura de frecuencia espiritual que la novena revelación y me largué a llorar porque la novena revelación es mi libro de cabecera que yo diga que yo pude traer del cielo a la tierra un contenido similar que él sienta o que sus guías le han dicho que este libro está a esta altura yo digo no yo no merezco esto pero no soy yo son ellos los guías que lo hicieron escribir entonces digo bueno gracias ojalá Dios quiera esté a la mitad de lo que es la novena revelación ya si llega a la mitad de lo que logró la novena revelación yo creo que mi tarea ya está cumplida entonces por eso estoy agradecido permanentemente que haya podido llevar a cabo este proyecto y que hoy comience este proyecto nuevo que es poder enseñar a la gente a que pueda comprender y a desmenuzar toda la información que tiene el libro dentro ay que maravilla Mar se me emocionó mira me acuerdo de vos en el 2000 ¿cuánto era? 2005 2005 2005 2005 2005 tengo una carpeta mira en el placar que está allá arriba tengo una carpeta con todos los trabajos que hice con vos eso para mí es un tesoro y de vez en cuando cuando bajo y lo abro los mil digo qué bárbaro porque lo que me enseñaste en aquel momento fue que si lo crees lo creás cuando no necesitas hacer esa cartulina con elementos en forma y en el medio una espiral con un elemento de poder en el centro Patrick lo recuerdo como si fuera hoy que nos lo enseñaste y en esa espiral yo fui colocando distintos elementos que yo quería conseguir los conseguí todos absolutamente todos los elementos que yo en ese momento volqué los conseguí porque los creé los creé acá en mi mente entonces digo qué poderoso por eso hablábamos de que en otro momento era el autoconocimiento y hoy es si lo crees lo creás materializar la co-creación o sea hemos evolucionado en la palabra creo que han venido palabras cuánticas les digo yo más profundas pero que nos permiten explicar de otra manera lo que vos hace veintipico de años venís enseñando totalmente claro que sí qué maravilla qué lindo qué lindo hermoso Sil dice es para que llegue a las personas que lo están esperando eso lo escribió cuando vos decías que habías tomado a 500 personas de las manos para hacerlas subir de escalón sí mirá yo siempre digo lo mismo el libro tiene que llegar a quien lo necesita lo que sí yo no puedo fallar es en difundirlo como corresponde por eso te agradezco Patrick que me des la posibilidad porque necesito que llegue digamos los maestros me dijeron se está armando una masa crítica muy importante el libro necesita colaborar con esta masa crítica por eso a donde yo puedo el libro comunicarlo ahí estoy donde sea por ejemplo mira para que tengas una idea ahora en la madrugada tengo una invitación de un programa de radio y voy a salir a las 4 menos cuarto de la mañana en Radio Rivadavia mira no importa me voy a levantar no me importa voy a estar con mi mejor sonrisa porque yo necesito que se difunda claro entonces lo hago donde sea porque sé que esto es bueno para que el libro llegue entonces por ejemplo tengo una linda noticia también que a partir de esta semana el libro ya está en Capilla del Monte ay que lindo conseguí la librería Nahual la librería Nahual está en la calle techada de Capilla del Monte que es la calle principal o sea para el que no conoce Capilla del Monte digamos el centro la calle céntrica tiene un techo que se llama la techada es algo como muy raro vos vas caminando y te metés abajo un techo y abajo de ese techo están las mejores pizzerías los bares bueno y hay una librería que se llama Nahual que hace muchos años que existe y que conocí a la dueña que se llama Alejandra un amor de persona y en cuanto le conté del libro dijo Marce mandame el libro acá ese libro va a ser un éxito dije cuando me manda la foto mirá tardó menos de 48 horas de llegar el libro de Buenos Aires lo envié por correo argentino en menos de 48 horas ya estaba el libro en Capilla del Monte ese mismo día ella ya colocó los libros y está entre todos los libros de Erx o sea yo veo la mesa y está Erx 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 detrás del espejo dije bueno wow llegó la energía detrás del espejo o sea que toda la gente que recorre Capilla y que viva en Capilla del Monte si va a Le Briana igual ya va a encontrar el libro ahí ya llegó y sé que ahí tiene que explotar por digamos por la capacidad y por el conocimiento de la gente de Capilla del Monte que maravilla es la única librería que está es la única librería que yo sentí que al libro lo iban a mostrar y no lo iban a esconder por eso cuando me preguntan acá en Argentina todavía no está en ninguna librería los libros los manejo yo bueno da tu número de celular yo acabo de ponerlo va a estar en YouTube por supuesto fantástico la descripción pero da tu número de celular tus redes muy bien bien lo digo completo el número celular por si se quieren comunicar del exterior mi celular es más 54 9 11 33 48 46 74 ahí por WhatsApp se pueden contactar conmigo después estoy en Instagram que me van a encontrar como Marcelo S. Cosentino todo junto Marcelo S. Cosentino y después en Facebook y en YouTube Marcelo Cosentino ahí yo voy poniendo en YouTube voy subiendo todas las notas voy dando información ahora también estoy en TikTok como Marcelo Cosentino que estoy empezando a subir algunos videos que ayuden al despertar con algunos tips con la presentación del libro o sea que bueno estoy en todos los canales y en donde pueda estar para que esto llegue a la gente Patry yo no me voy a cansar de decirte gracias creo que te lo digo gracias con mayúsculas no chiquitito gracias así enorme por tu generosidad de toda la vida vos sabés que yo te amo profundamente y yo no me voy a cansar de decírtelo y agradecido que me permitas nuevamente haber presentado ya después de que haya nacido el libro en tu canal un placer un placer Marcelo sabés que también te amo con todo el alma y el otro día te confesé que fuiste uno de mis primeros alumnos el grupo de ustedes fue mis primeros alumnos de autoconocimiento así que ahora entre vos y yo que ya que no nos escucha nadie ¿cómo fui como alumno? ¿fue bueno? ¡ay muy bueno! ¡muy bueno! ¡muy bueno! ¡muy bueno! eras muy curioso muy curioso y yo que canalicé toda mi vida es como que había cosas que te contestaba por canalización hay cosas que ni me acuerdo que te dije pero muy curioso y la verdad que fue un grupo hermoso como que no me voy a olvidar nunca de ese grupo porque bueno fue el primero yo recuerdo que cuando te llamé porque quería saber cuento para la gente la anécdota de una sincronía había llevado a mi hija en un casting para una publicidad de niños y me paré en un costado de un lugar donde había 200 millones de personas que no estaba con mi nena UPA que no podíamos respirar de la gente que había y al lado mío cabía una pared llena de papeles de publicidades de promociones y había un papelito chiquitito que decía Patricia La Rosa creo que decía autoconocimiento no recuerdo exactamente y un número de teléfono y yo lo que hice es saqué un papel un lápiz lo anoté y lo guardé y al otro día te llamé no me preguntes por qué te llamé Patri o sea que leí en ese papel pero vos lo primero que me dijiste que seguramente ni te acordás pero yo sí yo te conté lo que había pasado y vos me dijiste qué problema estás teniendo con tu mamá así o sea me pegaste un sopapo yo te dije hola Patri soy Marcelo te encontré en un papelito y me dijiste hola Marcelo qué problema estás teniendo con tu mamá y al otro día ya estaba ya estaba con vos estaba estaba saqué un turno y dije no pero esta mujer cómo sabe que tengo problema con mi mamá así fue que arrancaste claro me pegaste un sopapo que cómo no te voy a conocer y bueno a partir de ahí empecé a estar con vos a estudiar los cursos y bueno fue como una conexión súper fuerte o sea por eso digo que mi despertar viene de antes del 2008 claro lo único que no era consciente pero bueno evidentemente vos fuiste el trampolín el disparador como para que yo reconectara con todo esto que venía ya trayéndolo al mi mente pero que bueno permitió que yo empezara a crecer espiritualmente y a comenzar a madurar en este camino que hoy me siento que por suerte creo que he madurado un poco más me siento como un poco más adulto con todo esto y que agradezco por eso te voy a decir no tengo palabras para agradecerte tu ayuda que siempre está y que siempre te tengo presente un placer un placer un placer pensá que fui tres veces bruja claro o sea que saco información de donde primera primera llamada telefónica conmigo ya lo demostraste quedate tranquila no hizo falta no hizo falta en la primera llamada ya te vi la escoba o sea literal mi vida mi vida bueno te esperamos para cuando termines el otro libro no sé cuándo será porque a ver bueno hay que ponerle pilas porque si vas a tardar diez años con cada uno viejo nos volvemos viejos no voy a tardar diez años lo prometo pero si le dije a mi guía y te juro que le dije así le dije muchachos le dije así muchachos déjenme disfrutar un poco de este libro déjenme hacer la tarea porque a ver para poder escribir me tengo que volver a conectar entonces si yo estoy pensando en difundir el libro la verdad que no no me puedo sentar nuevamente a escribir le pedí denme unos meses para que yo me vuelva a conectar yo sé que lo voy a hacer pronto pero necesito difundir o sea como que tengo que estar concentrado ciento por ciento en esto para que no falle porque si yo fallo en difundir el libro el libro no llega entonces ellos me dijeron sí, sí, está bien o sea como diciendo te lo pedimos ya sabés que lo tenés que hacer pero como que ellos me van a decir bueno, dale listo ya está ya arrancó el libro ¿entendés? la masa crítica se empezó a generar ahora escribir otro por eso yo ahora quiero estar abocado pero no no voy a tardar diez años voy a tardar nueve te voy a buscar mira que sé dónde viniste yo voy a Erx así no me encuentro pregunta Carmelo ¿y si delegás la tarea de difusión? no puedo no ok todavía no bueno a ver píde se te dará ¿qué se precisa? un equipo de marketing ¿cómo es esto? ¿qué precisas? es que en realidad lo que mi guía me dijeron es que por eso no me dejaron que el libro estuviera en librerías comerciales claro distinto es la librería de capilla que no es comercial el libro lo tengo que manejar yo la energía porque el libro va impregnado también de mi energía y que tengo que hablar uno por uno como hacía Jesús claro ok en el uno por uno entonces esto no es yo pararme en la esquina y extra extra y revolver libros ¿sí? como si fuera el diario no puedo claro si puede ser algún evento si vuelve la normalidad donde yo pueda estar en alguna exposición no lo dudes no lo dudes bueno eso sé que lo voy a lograr ok lo voy a lograr estando ahí o sea cuando esto vuelva seguramente en alguna exposición voy a estar porque pero voy a estar yo también tengo que estar yo con la gente entonces por el momento no lo puedo hacer sí posiblemente a futuro ok pero en este futuro inmediato mi tarea es que el libro llegue yo me encargo de enviar los libros por correo o la gente viene o yo se los alcanzo si estoy cerca como hoy entonces es esto es esta energía del reencontrar encontrarme al micamente con personas de que tengamos un diálogo de que la gente se vaya con una idea nueva que surge cuando charlamos me está pasando muchas veces que como mi canal auditivo se va afinando muchas personas que vienen se llevan un un regalo de mis guías o sea les mandan una información en ese momento hoy me he pasado con una chica que trabaja en un banco y que ella está cansada de trabajar en el banco ya tiene que dejar bueno lo tiene que dejar y está hizo un curso de decoración de interiores y me lo dijeron que no tenga miedo que se dedique a ser decoradora de interiores que ese va a ser su nuevo trabajo claro te lo dije y vos lo sabés con la sonrisa que se fue me dijo se fue me dijo ¿te puedo dar un abrazo? sí, obvio me dio un abrazo y me dijo gracias no, no me digas gracias yo fui el emisor de una información que era para vos entonces se van con el libro y encima con un diálogo y que a ver no solamente la gente se va con una palabra yo también me quedo con palabra de la gente es un intercambio yo siempre digo que si yo tengo una manzana y vos tenés una pera si yo te doy la manzana y vos me das la pera yo me quedé con tu pera y vos te quedaste con mi manzana ahora si yo tengo un conocimiento espiritual y vos tenés otro y yo te comparto mi conocimiento espiritual y vos me compartís otro los dos nos vamos con dos conocimientos espirituales entonces esto es lo que está pasando el intercambio yo no lo puedo perder este momento por eso le pedí que me dejaran disfrutar de este momento muy bien por el momento caminando como Jesús ok de a uno de a uno acá Fatme dice el protagonista del libro ¿se llama Juan por algo en particular? porque se llama Juan porque se bajó Juan Juan Vidal Juan Vidal ah mirá ok y Andrés dice la verdad que Marcelo como mensajero del libro en persona es una persona de paz de un bancario que tuvo el mejor momento gracias a ustedes por estar escuchándome que hermoso a todos los que en este momento bueno vos también estás cansado de laburar donde laburas ¿eh? no quiero trabajar desblojar y eliminarlo ahí está lo que yo digo ¿no? que tenemos que trascender en esto de la tercera dimensión yo hace 33 años que trabajo en el mundo y la verdad ahora tuve que volver a trabajar nos han obligado y Dios ¡ay! o sea no me cuesta horrores horrores menos mal que tengo la bendición de estar tranquilo y de tener tiempos para yo poder imagínense que yo el libro lo escribí en mi trabajo en todos estos años entonces dije bueno a ver ¿quién sabe lo que me están haciendo es que tenga momentos de tranquilidad para escribir el segundo libro? claro ya que hay quietud bueno tienes que aprovechar entonces voy a aprovechar esos tiempos seguramente bueno avisarás y volverás acá para presentar el otro libro Marce ¿sí? así sea por supuesto gracias 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 por compartir todos tus conocimientos con nosotros y tanta 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 información te dejo un momentito para que te despidas amor bueno no el agradecido soy yo Patri a vos a todos mis guías a todos mis guías que permanentemente están asistiendome a toda la gente a toda la humanidad a esta comunidad del Grial que empezó a religarse y abierto a todas las personas que quieran hablar conmigo ya están mis datos o sea no es molestia perdónense a veces demoro un poquito en contestar porque realmente están llegando muchos mensajes pero no importa yo me tomo el tiempo de poder dialogar con cada uno con mi mayor respeto y con mayor dedicación para que cada uno tenga la pregunta que tiene en su cabeza y que sea respondida por supuesto siempre y cuando yo lo sepa porque hay cosas que yo no lo sé entonces yo no hablo de lo que no sé de lo que no sé no lo hablo pero de lo que sé sí seguramente van a tener una respuesta y muchas veces no lo sé y en ese momento mis guías se conectan y me dan la respuesta entonces agradecerles a todos nada decirles que es un viaje maravilloso poder leer el libro les va a dar mucha información el libro está en físico y también está en digital en todos los formatos así que de todos los formatos me encargo yo que se conecten conmigo y que bueno y que entre todos podamos hacer que esta comunidad del Grial nuevamente brille para poder ser seres crísticos y poder trascender y dar el salto cuántico rápidamente entre todos ese es mi mensaje final y que esta vez lo logremos gente lo vamos a lograr esta vez lo tenemos que lograr acá Padme dice quería saber si todos somos llamados a despertar no sé qué opinás vos pero perdón ¿no? contesto la información la información que yo tengo es que todos estamos llamados a despertar no todos elegimos hacerlo tenemos libre albedrío con lo cual hay personas que en realidad eligen irse y no ir a la quinta dimensión porque no tienen contrato para hacerlo por eso se está yendo tanta gente ¿qué opinás Marcelo? exactamente lo mismo exactamente lo mismo a ver tenemos personas que han firmado un contrato o sea todos firmamos un contrato bálmico desde el día que nacemos quiénes son nuestros padres cuándo nos vamos y entre una de esas cosas que enseña Andrea también es si queremos trascender a la quinta dimensión o no ahora después también tenemos almas que yo siempre digo que son las tibias tengo muchas almas tibias donde vos te das cuenta que hay algo que les llama la atención pero que están muy ligadas a la 3D a la información oscura a la política pero empiezan a mirar de reojo otra cosa ahí donde nosotros tenemos que darnos vuelta en ese escalón y darles el salto o sea como hicieron conmigo que me pegaron un sacudón en ese agosto del 2008 a esa gente necesita un sacudón un sacudón que despierta o sea que la saque de esa tibieza y que vea que hay otra realidad que no están prestando atención entonces ahí es donde viene nuestra tarea lo que haces vos Patria lo que comienzo a hacer yo ahora esa es nuestra tarea el que no quiere pasar bienvenido sea que dará la tercera dimensión que quiera saltar realmente de dimensión tenemos que estar lo que estamos preparándonos para poder ayudarlos a que den ese salto entonces sí todos vamos a poder despertar siempre y cuando querramos las puertas están abiertas de esta comunidad como dije sin puertas o sea que hay un lugar enorme para todo el que quiera pasar hay lugar no hay problema muy bien muy bien muy bien bueno Juliana dice gracias Marcelo sos un ser sos un hermoso ser Carmelo dice hermosa charla gracias saludos Edgardo bueno gracias 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 a todos gracias muchas gracias de todo corazón les recuerdo que mañana a las 12 de Argentina entrevisto nuevamente a Andrea Barnabé es una charla abierta por Zoom así que pueden participar todos pueden escribirme más 54 9 11 14 más 54 9 11 4 9 4 8 14 60 y les paso el ID de Zoom ¿sí? de todas maneras es este mismo ¿sí? es el mismo por el que entraron hoy así que a las 12 pueden entrar 12 de Argentina gente amada este bueno nos encontramos mañana si quieren y el lunes miércoles y viernes hago entrevista un placer Juliana hago entrevista a terapeutas alternativos así que acá a las 21 por ahora y dentro de un par de semanas cambio a las 19 porque ya me cansé ya estoy cansada de esta hora preciso acostarme más temprano Sil dice agradecida por esta charla gracias Marce gracias Sil por haber estado gracias bueno gente abrazo con luz para todos que tengan una hermosa noche gracias Marcelo y recordá que estás acá para servir al universo abrazo con luz chau gracias buenas noches chau chau gracias chau